Volviendo un poco al tema de los narcos, porque justo vi en una entrevista tuya que decías que tus papás como que te trataron de mantener alejada de todo eso cuando vivías en Colombia y así, porque pues obviamente había mucho, y le digo que se me hace súper curioso que luego la vida te llevó a actuar en temas de eso, ¿sabes? O sea, yo que no creo nada en las casualidades, justo estaba viendo la entrevista y digo, ¿y qué será? ¿Por qué será que la lleva como la vida a actuar en eso mismo, no? O a desenvolverse ahí. Súper raro, porque aparte siempre crecí siendo como la antítesis de lo que significa el mundo del narcotráfico. Nací en Cali, en el 90, imagínate en Cali, en una ciudad que ha atravesado por etapas bien complejas con el tema del narcotráfico, pero crecí en Armenia, en el eje cafetero en Colombia. Ahí me gradué y prácticamente al otro día de graduarme mis papás me mandaron a vivir a Estados Unidos, justamente porque siempre me cuidaron mucho y me tuvieron una burbuja porque crecieron en medio de todo este mundo tan complejo de narcotráfico. Y de primera mano conocían muchas cosas y me las decían honestamente desde niña y me decían, esto es lo que puede pasar. O sea, me mostraban la realidad tal como era y entonces crecí como con mucha honestidad respecto al, pues, a todo el mundo del narcotráfico. O sea, nunca me escondieron lo que podría suceder, sí. Claro. O sea, esto es lo que hay y puede pasar esto, puede pasar esto y tú decides. Porque la gente que no ha crecido en entornos marcados por el narcotráfico no tiene ni idea de lo que significa la narcotráfico o como todo lo que rodean a la sociedad, Armenia, Cali, Colombia en esa época estaba impregnada por el narcotráfico. Los peligros que corrías y te relacionabas en ese mundo, que corres. Entonces eran como muy honestos, muy crudos y entonces crecí como con cero, o sea, no quiero relacionarme en lo más mínimo con todo lo que tenga que ver con el narcotráfico, ni me siento identificada con lo que culturalmente ha generado, ni en la manera en como las mujeres, porque también eso llevó a que en Colombia a la narcocultura en los 90, no sé, a las cirugías, todas a los 15 años pedían cirugías. Como los, el narcotráfico afecta los cánones de belleza, afecta la cultura, la música, cómo se comportan en la sociedad, las personas, etcétera. Todo, 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 todo está afectado por ese tema y yo jamás me identifiqué con nada. Entonces es súper curioso que justo me han tocado hacer tantas series de narcos. Es como, no puede ser. Yo le huí a ese mundo, mis papás me metían a todas las clases de arte para que yo llegara en la noche rendida a la casa a dormir y así ellos no tenían que preocuparse porque yo les pidiera permiso para salir. Me cuidaban muchísimo, casi no me dejaban ir a fiestas, no me dejaban salir, no me dejaban nada, pero ahora entiendo y es que yo crecí en una ciudad muy pequeña en la que pasaban todos los días cosas muy fuertes en torno a ese mundo y ellos me querían proteger y cuidar. Y me gradué del colegio y al otro día me mandaron a Estados Unidos. Era como, tienes que crecer fuera de esto, tú no puedes caer en este, en este círculo ni nada. Y justo cuando empecé a actuar, puras series de narcos. Para que no se te olvide, para que no se te olvide un poco. También conozco la historia de primera mano y con mayor razón siempre le digo a la gente que consume este tipo de series que las consuman como con una perspectiva de está bueno conocer nuestra historia para no volver a caer en ella y para descubrir cuál es el verdadero cáncer de Latinoamérica y de nuestros países. Justo eso era lo que te quería comentar porque, claro, yo por ejemplo, ahora que estoy en España, pues mis amigas de allá de repente ven las series y dicen, Sandra, ¿es en serio que pasa todo esto? O sea, así es. Y claro, tú cuando vives aquí dices, pues sí. O sea, y como que lo normalizas. Siento que muchas veces hasta idealizan, o sea, los jóvenes idealizan a todos los personajes estos que salen en las series. Como guau, el narco, manda, dice, hace y realmente, o sea, sí puede que sea así, pero no creo tampoco o en mi manera de ver las cosas de que sean para algo bueno para la sociedad o para los jóvenes, ¿no? Entonces, era más o menos eso de que tú como ves que ahora, o sea, que se hagan ese tipo de series idealizando a los narcos o a los capos o así. Y no creo que, o sea, creo que, por ejemplo, ahora que yo vengo a México y me toca ver como que muchos niños se visten así como ellos o las niñas están como con ese cuerpo y tal. Y digo, creo que a lo mejor puede tener que ver con eso, porque al estar fuera de este mundo, no lo ves tan natural. O sea, no lo ves tan parte de ti. Sí, no, está totalmente impregnado. Aparte que si a eso le combinamos la falta de educación, de educarse, en países como México o Colombia, educarse es un privilegio. Entonces, hay tanta falta de educación, tanta pobreza, tantas faltas de oportunidades, que es mucho más fácil que los jóvenes caigan en estos grupos delictivos, que caigan en estos negocios donde el dinero, pues, es más fácil, digamos. Sí, lamentablemente, sí. Entonces, se combinan unos factores que no son nada favorables y se producen estas cosas. Yo creo que igual las series, las películas, los libros, siempre van a narrar la realidad del país donde estemos. O sea, si nos vamos a Irán, pues, el cine que vemos en Irán, cuentan las historias de lo que viven ellos allá en Irán, ¿no? En cada lugar, pues, el arte va a representar lo que somos, nuestra historia, nuestra sociedad. Entonces, es inevitable, es inevitable que existan contenidos de narcos, es inevitable porque son, tristemente, nuestras historias, también hay que conocerlas hasta el final para ver las consecuencias que ha tenido. Y también con mucha responsabilidad, o sea, no son contenidos para niños, pero eso ya no está en nuestras manos porque no estamos nosotros en cada casa, o sea, en cada hogar poniendo las leyes, las normas que tengan los papás con sus hijos. Sí, yo creo que eso, falta como que el consumidor o los papás de los niños que lo ven o los que los ven, o sea, lo vean con responsabilidad, ¿no? Desde, ok, estoy viendo esto, esto es lo que hay, pero esto sí, esto no, o sea, esto conviene, esto no conviene. Claro, con un acompañamiento y con, que genere esta curiosidad por investigar más, por, se terminó el capítulo, voy a leer qué pasó en esta historia en la vida real y entender qué pasó en esa época. Y ser como más conscientes de nuestra historia para no repetirla, para, para, sí, para estar más alerta, o sea, no desconocer el porqué de nuestra sociedad y de cómo estamos actualmente. Sí, fíjate que en algunas de las, bueno, Andrés es de los que hace cuenta, ve una serie o lo que sea y luego investiga, o sea, un mes completo de toda la vida, ve entrevistas y así. Y es que es eso, o sea, una vez a lo mejor lo ves y dices, ay, está bien, está el narco y tiene mujeres y dinero y así sube y baja, pero luego cuando ya te enteras de la vida, de que a lo mejor está en la cárcel, de que le mataron a tal, ya no está tan padre como lo viste a lo mejor en la serie, ¿sabes? Entonces, ahí te vas a ver la realidad. Yo no conozco a nadie que quiera tener el final que tienen todos los narcos o mujeres de narcos. No conozco, porque sabemos que son destinos marcados como por cosas muy oscuras y por desgracias, entonces, no conozco a alguien que vea completamente la serie de inicio final y diga, qué padrísima vida quiero ser, no, no, es decir, a metros, a kilómetros, cualquier tipo de actividad que me pueda llevar a una vida de tanta desgracia. ¡Gracias!